qué pasa hoy en venezuela estamos viviendo las consecuencias de toda una estructura que ha hecho posible que la tenga el país por eso es que hay que ver todo dentro de este gran marco del proceso revolucionario hay que ver el daño que hicieron tanto caldera como carlos andrés sus primeros gobiernos el daño increíble de su segundo gobierno permitiendo todo este proceso de revolución comunista toda la instauración del proceso socialista que venezuela ese proceso socialista lleva hoy a esta serie de realidades donde venezuela ya no es un país petrolero donde venezuela no es un referente de libertad donde venezuela está absolutamente quebrada tú sabes que nuestro billete de más alta denominación es el billete de 50 mil bolívares hoy con el dólar llegando a casi 2 millones de bolívares estamos hablando de que ese billete está alrededor de dos centavos de dólares el billete de más alta denominación este lo que venezuela está viviendo en economía es una cosa que es increíblemente absurda entonces escuchas la mentira porque todo sigue siendo dentro del marco de la mentira escuchas a la dirigencia económica gremial hablando y desciendo correr entre sus estructuras mediáticas de que el gobierno está buscando avanzar en una negociación porque necesita del poder privado si no nos llevamos 20 años de revolución comunista que creen que el poder privado no pertenece al estado revolucionario comunista entonces es como decir que esta oposición política no pertenece al estado revolucionario comunista entonces lo que venezuela vive hoy es caos en todo sentido por supuesto perdimos cualquier idea de independencia de poderes en venezuela no existe derecho de 1900 acordarlo todo es un gran teatro entonces lo que vive venezuela hoy es consecuencia directa de esa de esa madrugada de esa oscuridad que seguimos pagando hoy este lo que vive venezuela hoy es la consecuencia del socialismo lo que vive venezuela hoy es un teatro del absurdo total que raya constantemente en los ridículos en ese ridículo tenemos aliado llamando hacia una nueva agenda de calle tenemos a técnicamente la imposición de por parte de la comunidad internacional sobre todo la europea de pronto los que nos sentiremos de manera directa por el gobierno de Biden la imposición de esa estructura de oposición como referentes de algo y decimos referentes de algo porque el desgaste es una realidad no son referentes absolutamente nada son son como lo que decíamos desde el principio son la nada un chiste en aquel tiempo todavía el país no terminaba de comprenderlo pero ya el país ha entendido bastante de qué va el asunto hoy es que este país que está viviendo esa serie de realidades consecuencia de el 4 de febrero este país que no tiene soberanía no tiene economía no tiene no tiene salud no tiene comida no tiene nada de lo lógico de lo que es natural en un país no estamos hablando ya ahí de lo que es venezuela sino de lo que es un país este país está preparando para seguir la conseja impuesta desde europa y comprada y vendida ahora por europa de que la vía de la solución de venezuela es electoral negociada y ahí vamos a un par de puntos con respecto a la de negociada yo siempre insisto que parte de el hecho de estos cuentos de negociación y justicia transicional son viables son negativos una cosa negativa son viables en el concepto de que si tú eres un movimiento guerrillero es un movimiento terrorista es un movimiento de lo que sea y quieres el poder y logras sublevar a un pedazo de la población y logras demostrar que tienes poder de fuego que el gobierno en sí no puede funcionar de manera regular mientras tú estés presente ahí se puede llegar a un proceso de negociación este que trae la desgracia como la que vio venezuela la desgracia de pacificar a una partida de criminales este si no lo pudiste destruir militarmente venezuela sí lo hizo caldera en su primer gobierno lo que hizo fue darle estatus político a los criminales igual que santos en colombia bueno el asunto es que pretender hoy que los criminales que están en el gobierno van a ceder a un tipo de negociación política para conseguir una serie de prevenlas y un exilio dorado en españa donde puedan disfrutar de los miles de miles y miles de millones que se han robado y tener el estatus político suficiente para poder volver a llegar el poder por vías democráticas entiéndanos no lo van a hacer tienen es distinto cuando el criminal no ha logrado el poder y se lo va a dar vía democrática este a través de los procesos de negociación pero cuando el criminal es el que tiene el poder todo y cada una de estas ofertas de negociación como las propuestas para ir a su proceso de elecciones limpias lo único que viene es a garantizar la vestimenta democrática del criminal para que siga manteniendo su deseo del gobierno entonces lo más increíble de todo y cada una de estas cosas es que este país que está tan huérfano políticamente del liderazgo que encuentra hoy está esta gran concertación de lo imposible para seguir manteniendo al país destruido no encuentra cómo despertar no encuentra cómo despertar porque se le ha hecho demasiado daño se le rompió la lógica al venezolano en todos sentidos y el asunto es muy sencillo para recomendar entiéndanlo todo lo que nos trajo hasta aquí todo lo que nos mantiene aquí euro news hizo un informe muy interesante de la ruina de venezuela dice que en siete años perdió el 98 6 por ciento de sus ingresos la producción de petróleo cayó un 70 por ciento en cuatro años y hay un 79 por ciento de pobreza extrema en la población venezolana logro del socialismo logro del socialismo esto es muy importante siempre hacerle referencia si usted no toma en cuenta en serio el ente ideológico todo este proceso si no logra entender el componente ideológico completo proceso revolucionario medio comunista fundamentalista si no logra entender cada uno de esos ejes si no puede abrir un poquito la ventana de su casa salir y darse cuenta de que ese es el mismo componente está formando parte de un proceso global que la revolución es una sola en venezuela se ensayaron muchos de esos procesos que venezuela fue saqueada para financiar muchos de estos procesos si no se logra entender que la destrucción que vive venezuela hoy es sólo un ejemplo de lo que van a vivir muchas de las naciones si no se logra entender que en el caso de venezuela parar ese proceso de destrucción y darle avance de venezuela es algo increíblemente viable y con eso comentar el proceso de transformación que vaya en contra de esta idea tan increíblemente criminal no vamos nosotros a sobrevivir pero lo que viene mañana para afuera es simplemente la repetición de lo que venezuela este martes el departamento del tesoro de estados unidos emitió una licencia que exime de las sanciones impuestas a venezuela algunas transacciones para operaciones ordinarias de puertos y aeropuertos y así empezamos así empezamos porque recordemos desde el principio de 1900 del 2019 nosotros explicamos que la llegada del guiado venía a cumplir dos misiones fundamentales la reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía este es otro de los por supuesto que la llegada del gobierno de bayern a el ejercicio de la casa blanca viene a terminar de cerrar ese ciclo que en la labor del guiado darle esa aceptación internacional de gobierno ahora para que pueda haber algún tipo de esquema de elecciones libres y justas pronto la secretaría de justicia de los estados unidos va a tener que retirar el cartelito donde ofrece la recompensa por la cabeza de maduro y de todos los miembros del alto gobierno porque si estamos llamando a las elecciones limpias y participativas con ellos y si se va a garantizar el espacio y se va a hacer que la oposición unida vaya hacia las elecciones de alcaldes y gobernadores por supuesto es la reinstitucionalización y la aceptación internacional